Liturgia de las Horas Laudes, Memoria de San Ignacio de Loyola, Presbítero Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Higno Sentencia de Dios al hombre antes que el día comience Que el pan no venga a tu mesa sin el sudor de tu frente Ni el sol se te da de balde Ni el aire por ser quien eres Las cosas son herramientas y buscan quien las maneje El mar les pone corazas de sal amarga a los peces El hondo sol campesino madura a fuego las mieces La piedra, con ser la piedra, guarda una chispa caliente Y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve A ti te inventé las manos Y un corazón que no duerme Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril Amén Salmo 35 Antífona Tu luz, Señor, nos hace ver la luz El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios ni en su presencia Porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida Las palabras de su boca son maldad y traición Renuncia a ser sensato y a obrar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tú socorres a hombres y animales Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Cántico de Judit Antífona Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Alaben a mi Dios con tambores Eleven cantos al Señor con cítaras Ofrezcanle los acordes de un salmo de alabanza Ensalcen e invoquen su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza, invencible Que te sirva toda la creación Porque tú lo mandaste y existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia se derretirán como cera Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Salmo 46 Antífona Aclamen a Dios con gritos de júbilo Pueblos todos, batan palmas Aclamen a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete los pueblos Y nos sojuzga las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob, su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Toquen para Dios, toquen Toquen para nuestro Rey, toquen Porque Dios es el Rey del mundo Toquen con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles Se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamen a Dios con gritos de júbilo Lectura breve Tobías capítulo 4 No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan Da de tu pan al hambriento Y da tus vestidos al desnudo Busca el consejo de los prudentes Bendice al Señor en toda circunstancia Pídele que sean rectos todos tus caminos Y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos Responsorio breve Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Cántico evangélico Antífona Ojalá tenga yo una íntima experiencia de Cristo Del poder de su resurrección Y de la comunión con sus padecimientos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá tenga yo Una íntima experiencia de Cristo Del poder de su resurrección Y de la comunión con sus padecimientos Preces Demos gracias a Cristo Y alabémoslo Porque ha querido santificarnos Y llamarnos hermanos suyos Digámosle pues confiados Santifica Señor a tus hermanos Concédenos Señor Consagrar el principio de este día En honor de tu resurrección Y haz que todos los trabajos Que realicemos durante esta jornada Te sean agradables Santifica Señor a tus hermanos Haz que sepamos descubrirte a ti En todos nuestros hermanos Sobre todo en los tristes En los más pobres Y en los que son menos útiles A los ojos del mundo Santifica Señor a tus hermanos Tú que para aumentar nuestra alegría Y afianzar nuestra salvación Nos das el nuevo día Signo de tu amor Renuévanos hoy y siempre Para gloria de tu nombre Santifica Señor a tus hermanos Haz que durante este día Estemos en paz con todo el mundo Y que a nadie devolvamos mal por mal Santifica Señor a tus hermanos Tal como Cristo nos enseñó Terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que suscitaste en tu iglesia A San Ignacio de Loyola Para que extendiera más La gloria de tu nombre Concédenos que a imitación suya Y apoyados en su auxilio Libremos también en la tierra El noble combate de la fe Para que merezcamos ser coronados Juntamente con él en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén